hola amigos cómo están aquí están nuevamente en el canal de piña btg les cuento de que siguiendo con la pequeña serie de lo que son los mazos de devoción pues hoy nos toca con otro color pues vamos a ir con el color verde o sea que es un mazo de devoción verde que es el que vamos a ver el día de hoy y que sería el tercero de los que hemos visto ya vimos el azul el blanco por si no los han visto pues allá arribita va a salir y en la descripción pues van a estar los links para que puedan ir a ver los otros dos colores que vimos ya vimos el azul ya vimos el blanco pues hoy vamos a ver el color verde a ver qué nos trae este color verde con lo que es la devoción y como pues si no saben pues la devoción es la cantidad de figuritas de un color que tenemos en las cartas por ejemplo el coleccionista de pieles nos da uno de devoción porque llevamos un arbolito o sea una verde a diferencia de la druida del paraíso que son dos costes de maná pero nos da sólo uno de devoción a diferencia de yorbo que nos da tres de devoción porque lleva las tres figuritas del mismo color entonces eso es la devoción y hay cartas que tienen sinergia con eso como nos vamos a ir viendo pues en este mazo pues tenemos un coleccionista de pieles que por él mismo pues no hace nada pero cuando comienzan a entrar criaturas más grandes que él pues comienza a poner contadores en él entonces eso es lo que nos sirve para ir acelerándonos un poco de maná para las gansas doradas una renovación mística la estado probando para ver por esos encantamientos y no sólo encantamientos como tal sino criaturas encantamiento o los dioses también de los cinco colores nos puede ayudar bastante una renovación mística es instantáneo por uno verde ponemos un encantamiento objetivo en el fondo de la biblioteca de un de su propietario o sea no la exiliamos no la matamos sino que la ponemos hasta abajo druida del paraíso para acelerarnos de maná a ocurrios de la casa que vamos a buscar una tierra básica pero nos sirve para la devoción porque es un encantamiento se queda en mesa y nos da uno de devoción la campeona setesana por dos incoloras una verde tiene constelación es una 1-3 que siempre que un encantamiento entre al campo de batalla bajo nuestro control le vamos a poner un contador más uno más uno sobre ella y vamos a robar carta entonces por eso llevamos a ocurrios de casa también tenemos otro encantamiento que es los primeros juegos ironianos pone una criatura 1-1 en el primer capítulo en el segundo pone tres contadores sobre esa criatura o sobre la que nosotros queramos y si tenemos en el tercer capítulo una criatura con fuerza 4 o más robamos dos cartas y por último crea una ficha de oro que es humana más o menos así que nos da una una humana de cualquier color tenemos a yorbo como les decía nos ayuda bastante para la devoción tiene 3 de devoción tenemos también arasta de la tela infinita es una araña es dos incoloras dos verdes y tiene alcance todas las arañitas tienen alcance es una 3-5 está difícil que la maten y siempre que el oponente lance un hechizo de instantáneo conjuro vamos a poner una arañita criatura verde 1-2 que tiene la habilidad de alcance el ceratops que nos da dos de maná verdes y dos incoloras nos sirve para la devoción ya saben todo lo que hace la bestia buscada igual y nilea tiro certero que es nuestra criatura dios es una 3-5-6 que baja por tres incoloros uno verde y no va a ser criatura hasta que tengamos 5 o más de devoción y con estos pues se van viendo que llegamos muy rápido a esa devoción y lo que hace es que nos cuesta uno menos lanzar los hechizos de criatura y si tenemos un maná ahí de sobra podemos pagar uno verde y dos incoloros y muestra la primera carta de tu biblioteca si es una carta de criatura la ponemos en la mano de lo contrario la puedes poner en el cementerio si queremos y si no pues la dejamos ahí tenemos a renata la llamada a la casa dos verdes dos incoloras su fuerza es dependiendo la devoción que tengamos y cada criatura que controlemos que entre al campo de batalla va a tener un contador más uno más uno sobre ella y viven que pues nuestro playworker que ya saben cómo es hace luchar a una criatura o le pone contadores misa también para tener bastante manada tenemos al antiguo florecido de nix que entra por siete que es el que nos da que todas las tierras o todo lo que vaya a girarse para producir maná lo produzca tres veces o sea una tierra pues nos va a producir tres de maná y igual que las druidas del paraíso nos van a producir tres manás porque se giran este es de bichuela por ser una criatura grande y podemos ir a buscar tierras el gran cromlech como ya saben nos da dos vidas podemos poner un contador cada criatura que entre y pues vamos a robar cartas también y las hidras voraces como removan de algunas criaturas y llevamos 20 bosques y dos castillos de corto de gare eso es más que todo el de este devoción a verde pues vamos a ver cómo se se desenvuelve a ver si nos va bien nos va mal como siempre a ver contra quien nos toca así que pues vamos a a ver cómo nos va en estos y como les mencionaba tal vez han visto algunos otros vídeos para que vayan viendo las diferentes devociones que hay azul blanco he estado probando o viendo armando sobre una negra una roja no ha probado una negra no muy me ha gustado pero me gustó más ganamos a la primera es un buen mazo saber que tenía lo que tal vez no tenía si no le llegó la mano que quería pero vamos a por lo menos regaló experiencia y moneditas vamos por la esta es la buena como les comentaba pues el color negro no muy me ha gustado pero igual lo vamos a traer para que mire tal vez a alguien si le gusta cómo funciona el rojo si no lo he armado todavía pero en estos dos días vamos a armar un uno de devoción roja y ahora vamos bien él empieza bueno llevamos primero segundo turno y orbo está bien voy a tocar contra un mirror por el momento es un mirror por el momento veamos a ver qué bajas ah no es una golgari de aventuras eso está bien y tenemos tierras vamos a poner nuestro toquecito este toquecito nos sirve aquí si quieren si quiere pegar con su uno uno pues la defendemos con nuestra uno uno este debería ser verde pero bueno es una criatura soldado humano y blanca por cierto dice blanca hubiera sido bueno que pusiera algún elfo uno uno está pensando mucho que nos mata piensa bueno ahorita bajamos podemos bajar y orbo o ir a buscar otra tierra como se mira todavía nos da chance de ir a buscar una tierra más vamos a poner al pajarito buscamos tierra o bajamos a y orbo vamos a bajar a y orbo vamos a atacar y si no nos mata y orbo podemos robar dos cartas ahorita no que no creo que vaya a sobrevivir vamos a bajar nuestra bestia buscada Atacamos con la bestia buscada Y a la otra vamos a atacar con nuestro soldadito y la bestia buscada Por el momento vamos bien, este nos ha frenado un poquito este toque mortal Pero necesitamos a nuestras hidras Esta no me preocupo porque no nos puede defender todavía Ahora si ya, ah pero todavía no lo puedo equipar Vamos a bajar, podemos bajar este, vamos a bajar a Nix Vamos a apagar de una vez completo todo Así nuestras tierras ya producen el triple Pegamos de cuatro Y en la otra vamos a bajar todo lo que tenemos en la mano Nos vamos a vaciar la mano Si no nos matan al antiguo progreso de Nix Bueno, prefirió que tuviera mana No puedo atacar con él Y veamos ahorita cuánto mana vamos a generar Primero, vamos a bajar a nuestra chica aquí Con el contador Resolvemos eso Vamos a bajar este Pone otro contador Vamos a bajar nuestro encantamiento Vamos a resolver Decimos que sí, vamos a buscar tierra Bajamos nuestra tierra Bajamos nuestra tierra de turno Podemos ir a buscar tierra pero ya no necesitamos tierras Vamos a poner a nuestro chico aquí Y vamos a bajar todavía Y decimos que sí Siguiente Y ahorita podríamos atacar con este Vamos a atacar con este para que defiende aquí Nos mata Yurbo Y le vamos a dejar sin ataques Para que en la otra pues ya Sea lo que nos tenga que tocar Igual este ya es indestructible Si ataca con este se va a ir aquí Ah no Bajo criatura Y sí Ya íbamos a pasar por encima con este Pues ya vieron Así es más o menos La mecánica del Del mazo Es generar bastante maná para poder vaciarnos toda la mano La cosa, el chiste es tener la La devoción Para ir manteniéndonos Adelante de ellos Y pues estuvo bueno Ya le íbamos a pasar por encima Y vamos a ver Ya hemos Bastado un poquito un video Que no sea muy largo Como les mencionaba pues Este es el mazo Igual se los vamos a dejar en la descripción Para que Le echen un subhojazo Si quieren lo pueden arreglar Si quieren lo pueden Mejorar Así que Pues ese fue el video Cortito Y fue un poquito más corto Para no hacerlos tan largos Y que no se vayan a aburrir Así que Nos vemos en Un próximo video Ya saben Le denle bien su like Suscríbanse Comenten Y compartanlo Y jueguen bastante Magic Para ir aprendiendo más Así que Nos vemos hasta la próxima Adiós